Tenemos una plaquita para contarles cómo será el cierre de campaña de los distintos partidos políticos que van a estar compitiendo el próximo domingo. Sí, vamos a compartirlos con ustedes. Bueno, allí van a encontrar, como así también ustedes cuando ingresan al Cuarto Oscuro, con lo que hizo Marisol, ¿no? De explicar esto, qué es lo que vamos a encontrar. Allí vemos el consenso federal, sí, este cierre de campaña por parte de este frente, protectora, 18 horas en San Martín y Godoy Cruz de Ciudad. Y van a asistir Marcelo Romano, Carolina Montivero, Gustavo Montilla y José Ramos. Esta imagen, a través de este partido político, vamos con la que viene para contarles lo que pasa con el FIT. El Frente de Izquierda, a las 5 de la tarde en la Plaza Independencia, asisten Lautaro Jiménez, Nadia Ortiz, Gaso y Víctor Dávila. Estarán presentes también en el cierre de campaña de la izquierda mendocina y la izquierda a nivel nacional. Allí vamos con el Frente de Todos, o también hoy en su cierre de campaña, a las 17.30 horas en Acceso Este y Ponce de Guaymallén. Allí van a estar presentes Marisa Uceda, Alejandro Bermejo, Juana Carmona y Anabel Fernández Agasti. De esta manera te hemos contado y te hemos mostrado el cierre de campaña del gobernador de la provincia junto al resto de los partidos políticos, pensando todos en el próximo domingo.